Lo que me entiendo es que tiene que ver lo de la directiva con que el equipo esté... Es la desesperación que hiciera. No, no, es que, a ver, para darme a entender, los árbitros se quejaban en aquel momento de... Sí, sí, sí. Que Santa Tecla salió mencionado. Sí, decían que uno de los equipos que se había opuesto a que les hicieran efectivo el aumento del pago era Santa Tecla. Y desafortunado, por cierto, parte de los árbitros diciendo extraoficialmente nos hemos enterado. Ahí le podés poner un asterisco y abajo le pones nota, dos puntos, chambre. Entonces, a partir de ese comunicado, que tengo entendido que eran varios equipos, no solo Santa Tecla. Así es. A partir de ese comunicado, parece que los árbitros, según Santa Tecla, ojo, para que no se va a interpretar, según Santa Tecla o según algunos jugadores de Santa Tecla, a partir de ese comunicado, los árbitros tomaron algunas acciones contra Santa Tecla o algunas repercusiones contra Santa Tecla y por eso es que han venido marcando siete minutos, nueve minutos de descuento, por eso a Corti le pusieron cuatro fechas, perdón, por eso Corti se molestó, lo expulsaron y le pusieron cuatro fechas porque parece que estaba todavía ese reenquemón entre los árbitros y Santa Tecla. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Qué piensa el equipo tecleño? ¿Me expliqué? Sí, pero lo que yo no entiendo es qué gana Santa Tecla con que la directiva renuncie cuando faltan apenas cinco fechas para un posible descenso, eso es lo que yo no entiendo. Ah, no, lo de la renuncia de la directiva no tiene nada que ver con los árbitros. No, está bien, pero ¿Santa Tecla se ve fortalecido o debilitado? Debilitado. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Debilitado. Debilitado. Y entonces repito, el que se vaya a la segunda división, ¿qué es lo que nos va a exponer al final? Excusas.